Después de su canción Viendo tu foto, éxito que ocupó el segundo lugar en las estaciones radiales en Cali, Andrés y Gianmarco, más conocidos como Andros y Gian, los dueños de la nota, promociona su nuevo trabajo musical titulado Te arrepentirás. La temática es, por ejemplo, de una chica que deja a su novio y en algún momento ella quiere volver, pero a uno como hombre el orgullo no lo deja, de eso es la canción. La agrupación se ha destacado en el género urbano, pues sus canciones contienen bases y sonidos diferentes como el R&B. Te arrepentirás, no es la excepción de llevar esta mezcla de sonidos que los identifica con los demás artistas de este género. Un poco de ritmo y melodía, es lo que queremos traer, algo diferente, algo un poco fresco, con temáticas románticas porque queremos llegar a los corazones de las mujeres y de los hombres, todo mediante a buenas letras. Próximamente se estará grabando el video musical de esta canción, con la cual los dueños de la nota esperan destacar escenarios musicales a nivel nacional. Eres nuestro nuevo éxito, nuestro nuevo video, te arrepentirás por todas las esquinas, los dueños de la nota, los sigan.